Yo malafuckers, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayamathonscomasticeis Bienvenidos a un nuevo vídeo de freestyle, puro rap improvisado viendo tiktoks totalmente randoms vale Pa' que no penséis que los tengo pensados o que ya he visto los que se vienen, vamos a recargar la página vale Puro rap improvisado, con lo que salga, pase lo que pase Dale, ay Empiezo, la base, ya se parte, esta metiendo, esta haciendo su lucha Saben que lo hago, meten euros en la hucha Chino de poco a poco lucha Escucha este freestyle que te tiro Estás navegando como trucha en el río Simplemente salgo con brío Entraste al río porque soy el cocodrilo Y hoy te muerdo cerdo Saben que hoy te mato en el cementerio Voy a hacer un pacto, contacto, compacto Siempre contacto, yo hago impacto Y siempre salgo intacto Puras barras que te tiras, eh, Georges Me calmo, el policía dice Oh my homie, te pillo porque eres gordo Y ni te levantas, ya ni lo sostienen Es un pagafantas Lo ha tumbado de gratis Mission Passed Se ha camuflao de gratis Así ya van las cosas, perdón por repetir de mi nación Lo hago como quiera ¿Y estás ágil? R1, R2, saben que lo hace este gordo Porque es el boss Se ha escapado de la policía Hermano, ¿no son la CIA? ¿Qué coño ha pasado? Perdón, yo paso Me quedo noqueado Y este tipo Que va a entrenar un poquito Está haciendo gemelos, compá Yo tengo gemelos aquí De la misma bolsa Perdón, me vuelvo loco Me disloco Lo hago como quiero Luego descoloco Todo el flow Lo hago yo Coloco y coloco Mis combos Soy el batería Estoy tocando Tops Tocando el bombo Y todo va directo En un break Lo hago Está tocando Bando de batería Soy el jeque El jeque Te pago en cheque Cheque, 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 cheque Tengo fórmula secreta Coño Este va a hacer algo guapo Por la gloria de mi padre Hermano, ¿es un vegeta o no? Yo creo que es Gohan ¿Quién dirán? ¿Dónde van? Simplemente Es un Saiyan Nan Saiyajin ¿Cómo dirán en Sudamérica? Bueno Le meto métrica Le meto léxico Y estética Lo hago como quiero En forma léxica Simplemente Le mato directamente Pa' tu mente Soy más demente Potentemente fuerte Y esto está decente Esto me gusta Pero aburrirá la gente No creo pasarme Todo el día Con este objeto Que no ha rimado Por cierto No pasa nada Es puro freestyle Que me sale Y este es el respeto Ten respeto Si yo fallo Si la cago Es puro freestyle Porque está improvisado No sé lo que va a salir Están haciendo Las placas solares Placa, placa Sobares Sonares O son pares Junones Ten cuidado Yo le pongo más cojones Estas están en la calle Ya se desnudan Coño Que me tirarán el vídeo Ten cuidado Que esto no es OnlyFans Esto es Youtube Cabrones hermano Para Con tan vicio Con tanto vicio Se tiran el barro Yo narro Hermano Yo ya no fumo cigarro Lo narro Yo he limpiado barras He tomado jarras Y estas con el barro Están ahí de farra Bueno Lo pasa No entendí Y una mierda Es una manifestación Para imponer sus leyes No sé qué pasa No son las leyes Porque nunca le hacen caso Los reyes Al plebeyo Al reyo Le corta el cuello Al rayo Lo hago como quiero Simplemente bello Lo hago como siento Se le ve solo el cabello O está en la oficina O está en la oficina O tocándose el vello Público Público Yo lo publico Bro Para el Youtube Como quieras Como no Coño Parece que ya se esté tocando Yo estoy aquí al mando No me miras así Que sospechoso Luego se levanta Para que se le vea Al canal Y yo Yo lo digo Así lo hago Hermano Insisto No entiendo Los directos De esa gente Pero bueno Sigo otra vez Y lo hago diferente Creo que se acaba La base Así que Nah Me despido Mi gente Ya Me da mierda Para terminar Bueno Puro festival Hermano Lo que hay Holder Es un software Holder